La cruz gloriosa Programa número 2 Mi testimonio de la cruz gloriosa Segunda parte Continúo narrándoles mi experiencia acerca de la cruz gloriosa De mi regreso de Colombia a Ecuador me propuse ir a Francia a Dozulé para constatar personalmente este hecho prodigioso Entonces el Señor me facilitó de una manera providencial mi viaje Llegué a París y después de París tomé una avioneta de pocos pasajeros a Dozulé Está al norte de Francia en la región de Los Calvados y cerca también de la Basílica de Santa Teresita de Lecío Bien Cuando me llevo una sorpresa al llegar a Dozulé en esta avioneta apenas bajaron la escalera la escalera pequeña y ahí descendimos los pocos pasajeros yo que piso tierra francesa una voz de una persona Señor Fausto Señor Fausto y a su haber era una mujer latina y y hablaba español y me dice Señor Fausto bienvenido a Dozulé para mí fue una sorpresa mayúscula pues yo no había puesto ningún correo o carta a nadie yo me iba por mi cuenta simplemente a a visitar este lugar pero esta sorpresa de la señora Laura Conrado que así se llamaba había sido una mujer ecuatoriana que me daba la bienvenida y yo pues con una sorpresa única le dije gracias señora por esta acogida que me está brindando si tranquilo esta tarde y esta noche le vamos a alojar en una residencial y mañana vamos a llevarle a un encuentro con Magdalena a Mount la vidente de la cruz gloriosa en Dozulé que regalo hermanos sin haberme yo trazado esta posibilidad remotísima de verme con la vidente y a esta señora ecuatoriana me hizo esta invitación al otro día el otro día efectivamente me fue a ver la señora entre paréntesis pienso yo que tal vez creo el señor Jesús mismo le dijo a Magdalena de mi viaje a Dozulé y como era la señora Laura Conrado amiga de Magdalena pues le transmitió esta información y por eso vino al aeropuerto pequeñito que hay en Dozulé a verme y a decirme por mi nombre esa es la explicación que yo puedo darles entonces cuando ya comenzó el día me dijo vamos a iniciar con lo que le pidió Jesús a Magdalena de que es necesario primero antes de ir al sitio de las apariciones de la Cruz Gloriosa que a unos 100 metros del sitio donde se apareció Jesús en la Cruz Gloriosa era necesario ir a un estanque y lavarse la cara un estanque de agua efectivamente me llevó la señora a ese lugar y pues ahí vino un estanque de un tal vez sería de unos dos metros cúbicos de agua pero el agua turbia y con unos trozos de tierra que no se hundían estaban flotando sobre el agua primera impresión que me causó como estos terrones no se hunden bueno me lavé la cara como me pidió la señora Laura y a pedido de Jesús y me estaba también acordando como las apariciones de la Santísima Virgen Lourdes a Bernardita Subirú también le pidió algo parecido inclusive que comiera hierbas desagua sucia entonces como que me dio a entender de que había que hacer una especie de purificación de nuestro rostro en este caso yo lo hice en fe la cara se me englodó realmente bueno pasada esta experiencia pues me dijo ahora sí vámonos a la casa de Magdalena imagínense qué privilegio entonces llegué a la casa muy acogedora a la doña Magdalena de una humildad de una sencillez en sus ojos se veía la mirada de Jesús porque era una mirada de amor de un amor puro de un cariño que me brindó a saludarme bueno y comencé a hacerle preguntas y de traductora era la señora Laura porque ella conocía perfectamente el francés porque vivía en Francia ya algunos años y ahí me narró Magdalena lo que tuvo esta experiencia con Jesús y me decía entre otras cosas que ella sin ser una católica ciento por ciento practicante sino media digamos una católica tibia que iba a veces los domingos a misa pero sí en cambio cada día en la madrugada acostumbraba tipo cinco de la mañana abrir la ventana de su dormitorio y encomendarle a Jesús que le bendijera a su esposo que era un obrero de una ensambladora de carros allá en Francia entonces me decía que un día que estaba orando por su esposo ahí en la ventana a la madrugada vio una cruz inmensa inmensa y luminosa bueno se llevó una sorpresa tremenda al ver ese ese hecho portentoso y lo mismo se repitió en tres o cuatro madrugadas siguientes hasta que en una de las últimas apariciones que tuvo esa cruz gloriosa luminosa oyó una voz una voz potente en el firmamento que decía eche croce domini que una expresión en latín aquí la cruz del señor y me dijo unas palabras después que me esperaba en dos su ley para darme un mensaje de lo que tenía el señor para el mundo entonces yo impregnada sorprendida por este hecho milagroso obediente fui a dos su ley en un pueblito ahí como repito al norte de Francia y que le esperaba le había dicho el señor en la iglesia en el tabernáculo efectivamente cuando llegó a la iglesia se acercó al sagrario dice que se abrió la puerta del sagrario cuando ella estuvo de rodillas y le vio al Jesús de la misericordia con sus rayos blancos y rojos y que le agradecía a Jesús por haber obedecido y le pedía permiso para que ella forme un grupo de oración con el párroco de ahí de dos su ley y unas religiosas entonces ella obediente hizo conocer al sacerdote este hecho que le estoy narrando de la aparición de la cruz gloriosa inmensa y luminosa y luego lo que el señor le habló y cuando le habló en latín el padre se quedó conmovido como una mujer que parece que estuvo hasta tercer grado de escuela haya oído esa frase eche croche domine el padre claro que sabía latín comprendió exactamente el significado bueno entonces el padre conmovido por este anuncio pues reunió a las monjitas y con Magdalena el señor fue manifestándose a este grupito de religiosas y del párroco y le dejó como unos 50 mensajes y algunos en latín en latín algunos mensajes en latín hay un libro que publicó una asociación de la Cruz Gloriosa de Dózule sobre el testimonio de Magdalena y ahí se transcriben los 50 mensajes nosotros también como librería espiritual tenemos esos 50 mensajes que le dictó Jesús a Magdalena el párroco estaba conmovido como digo porque como algunos de estos mensajes en latín perfecto latín que le daba a esta mujer humilde inculta entonces este párroco conmovido repito por este hecho fue a transmitirle al obispo y el obispo pues también se sorprendió de que esta mujer pueblerina reciba mensajes y algunos en latín así es que le encargó a que haga el seguimiento de estas manifestaciones que había dado Jesús y le seguía dando a Magdalena entonces siguieron los mensajes pero llegó un mensaje en que Jesús pedía a la iglesia a su iglesia que levantara una cruz como la vio Magdalena en sus primeras apariciones de la cruz gloriosa y le dio inclusive las medidas que eran de 738 metros de alto y de 123 metros de ancho digamos bueno aquí tenemos una una cruz que está reducida en proporción esta cruz gloriosa que aquí ustedes lo ven tiene 73 centímetros 8 milímetros de altura por 12 perdón por ciento sí 12 23 centímetros de lado cada lado y la cruz que pedía Jesús a la iglesia era de 738 metros de altura por 123 metros los brazos y que se lo pintara de azul y blanco los colores de la virgen santísima y que se lo pusiera con los brazos extendidos de la cruz de este a oeste bien cuando el obispo tuvo conocimiento de este mensaje no creyó dijo este instrumento se está inventando esas medidas para mí para mí es un mensaje humano y no sobrenatural cómo es posible que pida una cruz tan inmensa luminosa y a la iglesia así que el obispo le dijo al párroco que se terminen esas apariciones que ya no permita esas reuniones y que se acabaran las manifestaciones de Magdalena se prohibió el obispo que se siga manifestando Jesús a este grupo y a Magdalena entonces yo le pregunté a Magdalena y usted pudo hablar con Jesús sobre este hecho de haber pedido una cruz tan inmensa y cuál es la razón de esas medidas sí dice le pregunté y me dio la razón y la respuesta fue que sería bueno que midan o verifiquen la altura del monte calvario donde morí crucificado y efectivamente ya comprobando esa altura la altura del monte calvario tiene 738 metros y por qué pedía que se pongan los brazos horizontales de este a oeste era precisamente porque así murió en esa cruz con los brazos extendidos de este a oeste entonces queridos hermanos y hermanas este es el hecho de mi viaje a dos Zule y como le doy gracias a Dios por haber permitido que Laurita Conrado una ecuatoriana que vivía en dos Zule me invitó a tener esta experiencia maravillosa en dos Zule y haber conocido personalmente a Magdalena y constatar que para mí se confirmaba que esto de la aparición de Jesús a Elia y lo que pedía a la iglesia era verdad era una manifestación verdadera pero que lamentablemente este señor obispo pues cerró las puertas pero Jesús siempre de males saca bienes y si una puerta se cierra el señor abre un portón de eso hablaremos en la tercera parte de mi testimonio personal la cruz gloriosa amor no 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 Gracias.